Bueno, bueno gente, aquí estamos este día, acá reportándonos, miren nada más y nada menos, les vamos a llevar a cabo aquí un... Este día va a ser un video deportivo, que si ya me están viendo andamos vestidos deportivamente porque nos hemos venido a echarnos un partido de fútbol. Así que aquí andamos esta linda tarde, ya les voy a mostrar cómo está la hermosa cancha este día, nos hemos venido acá a la cancha de los cocos que pertenece a Chilanga Morazán. Así que estamos en nuestra misma zona, andamos haciendo lo que es un partido de fútbol, siempre lo que se hace son partidos así en convivio con otro equipo cercano de la zona. Y pues una forma de distraernos, de pasar momentos así entre los jóvenes y aquí pues para compartir un rato divertido. A veces salía un completo, pero de repente, allá de vez en cuando, cuando se pone ahí algo calenturientalí el partido, a que a alguna no le guste ir perdiendo. Así que estamos aquí este día, esta tarde. Y miren, vamos a tomar la entrevista. Allá tenemos a una aficionada del fútbol que se ha venido a echarnos porras al equipo de Cantón, que andamos con la chica, ya les vamos a enseñar. Que cómo se juega. A ver, usted díganos que anda aficionada aquí, haciendo la porra, el equipo. ¿Con qué equipo va usted? ¿Quién le apoya? Bueno, yo voy con el pro y con el pro. Con el próximo ganador. Eres con el pro y con el ganador. Ah, no sé cómo va, ¿verdad? Vamos a ver cuántos goles vamos. Ya se perdió la cuenta. Sí. Ocho a cero. Ocho a cero. Es una gran... Goliada. Goliada. No, pero que vamos ganando, hijo, vamos ganando. Así que así se trata esto. Nada más de pasar en convivio, son partidos que se hacen los fines de semana y por las tardes. Para compartir, como les digo, desestresarse de toda la semana de trabajo. Pues en nuestro cantón hay equipo de fútbol masculino y femenino. Y ahí son y andamos nosotras. Allá anda jugando Erika, Vero. Aquí anda niña Mirna. Por allá anda un hombrecito también cuidándome. Allá anda el amado mío. Por allí anda. Entonces, aquí nada más, gente. Ya les vamos a mostrar cómo está este partido. Y disculpas por el caso. Si escuchan unas malas palabras. Pues nos topamos a veces con gente que así se expresa. Y pues no se puede evitar ocultar eso. Porque es una manera de expresarse. Así que disculpas por las malas palabras que vayan a escuchar. Porque aquí se oye de todo. Así es el ambiente aquí en El Salvador. Aquí perteneciendo a Chilanga Mora Sángente. Así que saluditos a todos. Y pues para que vean que aquí no solo se trata de música, de viajes, de paseos. También se trata de fútbol. Ahí nos van a ver de vez en cuando jugando. Así que saluditos a todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Para que sigan viendo más videos como esto. Suscríbanse. Denle like. Compartan los videos. A más gente que no se ha suscrito. Invítenlos a suscribirse. Para que se nos pase. Así que saluditos y bendiciones a todos. Bueno, aquí vienen llegando otros aficionados al fútbol. Miren este. Algo chirizo. Pero miren. Aquí me dicen que es un gallo aturado. Miren todo colocho. Y tenemos toda clase de gallinas. Al rato nos vamos a llevar uno para la sopa. Ahí van andando con todo al monte de esta cancha. Miren que bonita. Miren esta cancha está bien bonita para venir a hacer unos partidos. Para toda la gente que le gustan los partidos de fútbol. Y aquí se llama cancha a los cocos. Obviamente porque le han sembrado esos palitos de coco. Pues es la característica de esta cancha. Y vean que bonita la tiene. Bueno, en estos momentos ya casi se nos acerca el segundo tiempo. Para los que saben de fútbol y los que no saben. Pues yo les voy a explicar. Miren nada más y nada menos. Tenemos la hermosa cancha aquí. Tenemos una portería que está allá. Y la tenemos la otra portería que está por allá. Entonces nuestros partidos. Como son pues convivios. Hacemos lo que son dos tiempos. Lo que son dos tiempos. Nosotros venimos acá. Tipo se pone el partido. Pues ya una hora en la que más o menos rebaja el sol. O una hora próxima entre las 2. 2.45 o 3 de la tarde para iniciar el partido. Y pues se va iniciando el partido. Y cada el primer tiempo que damos es de 45 minutos por lo general. Entonces son 45 minutos corriendo en toda esta cancha. Jugando pues un equipo contra otro. De 11 jugadoras. Y pues descansamos. Y luego continúa el segundo tiempo. Que son otros 45 minutos. Y de eso consta lo que es el equipo que hace. El partido que hacemos pues cada fin de semana. Por lo general se hace un sábado. Todos los sábados. Pues aquí ya estamos sabidos de que. Es el día en el cual toca venir a correr. Para las que. Todas las que podamos. Y las que no pues a veces nosotros no podemos. Porque por lo mismo de que hay compromisos. Hay eventos. Y pues no podemos venir. Y pues obviamente faltamos a los partidos. Pero es un bonito. Bonito. Deporte. El cual a nosotros nos ha encantado. Desde la escuela. Nosotros lo practicábamos. Y nos encantó. Y pues aquí seguimos siempre desestresándonos. Bonito poder compartir con las. Con las amistades. Con la juventud que tenemos en el cantón. Acá con las chicas que andan allá. Que no saben mucho. Pero ya. Y pues poder convivir con otros equipos también. Es una manera sana y divertida. De poder pasar un tiempo alegre. Así que. Es un poco de lo que nosotros hacemos. Aparte de la música. Aparte de poder salir allá a trabajar. Y pues algo que hacemos. En nuestra vida cotidiana. Si no andamos en evento gente. Para darles a conocer a todos ustedes. Lo que hacemos. Si puedan ahí. Divertirse. O poder recrear nuestros videos. Así que no olviden suscribirse gente. No me voy a cansar de decirles. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Grupo Atardecer Tropical. Oficial. Solamente por acá. Nos van a poder encontrar a nosotros. Oficialmente hablándoles a todos ustedes. Así que suscríbanse. Denle like. Compartan los videos. Compartan ahí nuestro canal. Para que más gente se suscriba. La meta es llegar a los 100.000 suscriptores. Gente así que con su ayuda. Podremos hacerlo. Así que suscríbanse. Denle like. Compartan. Y bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo evento. Que ya se acerca. Ahí nos estaremos viendo. Ya bailando y gozando con Atardecer Tropical. Ya vamos a iniciar. Y nos vemos en un próximo evento. Vamos a iniciar. Y nos vemos en un próximo evento. Y nos vemos en un próximo evento. ¡Suscríbete! 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 ahi esta verus, ahi esta karen erika ahorita esta en descanso, ya jugo el primer tiempo ahi va, hubo mano asi que, toca cobrarlo bobarlo ¡Vamos! ¡Movete, Cati! ¡Movete, Cati! ¡Movete, Cati!